Cerca de un millón de personas entre las provincias de Chacabuco como también de la zona norte de la ciudad ver hoy día limitadas sus posibilidades de acceso a la salud por el colapsamiento de los hospitales San José. La distancia, el que nuestros vecinos y vecinas se demoren una hora y media en llegar al hospital, hemos tenido personas que han muerto en este tránsito. Es una necesidad de Estado, es una necesidad para las comunidades que se han estado alejadas y el desarrollo se va alejando de la provincia de Chacabuco. La autoridad, el presidente de la República se comprometió a generar un hospital fuera del anillo de Américo Vespucio y eso es lo que estamos haciendo hoy día nosotros, que estamos trabajando para que efectivamente el presidente cumpla su compromiso de hacer un hospital que beneficie a la zona norte de Santiago. Nuestra parte está cumplida. El plan regulador metropolitano de Santiago ha sido modificado para que se materialice el compromiso del presidente y de toda la autoridad ya mencionada. Si por distintas razones este no se realizara, vamos a revocar la medida.